Mediante reuniones permanentes con los departamentos de Cultura y Comunicación Social del municipio de Loja, la Policía Municipal cuenta con el plan de contingencia respectivo para el II Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2017, en lo que respecta al control, seguridad y orden mediante sus tres ramas. Así lo destaca Juan Pablo Guerrero, subcomandante de la CITAD Institución. De la misma forma ya se ha coordinado el apoyo adicional con Fuerza Pública, en este caso Policía Nacional y Ejército para que nos brinden el apoyo también en los eventos masivos como son el lanzamiento del festival, el desfile de comparsas, la noche de luces y el desfile de la Fuerza Pública que también ya están realizando los repasos y el repaso conjunto con la Fuerza Pública que va a ser el día jueves. Expresó que alrededor de 750 efectivos policiales estarán destinados a cumplir con lo establecido en el plan correspondiente. Vamos a estar turnándonos y vamos a estar apoyando en el control, especialmente las noches en la H de la Cultura, con todo el personal va a estar ahí brindando el apoyo en lo que le compete a tránsito, defensa con sus interdios y la seguridad ciudadana con nuestro personal. Con relación al control de ventas ambulantes y bebidas alcohólicas artesanales, Guerrero manifestó que ello ha sido coordinado con la Dirección de Justicia y Policía. Y se tiene ya destinados sitios especiales para que se puedan alojar o ordenar y aposentar ahí las ventas informales para que no estén involucradas en la parte interna de la H de la Cultura. Enfatizó que en caso de que se presente cualquier emergencia, ellos cuentan con la central de monitoreo, además de estar enlazados con el sistema EQ911.